La Iguana.tv, 10 años de verdad. Me conseguí con él en una fiesta en La Miranda y fue donde me comentó que se había lanzado un sicariato, un trabajo de un sicariato en Colombia con Negrito Petare, donde le pagaron 8 mil dólares a cada uno. Hoy me pidió el favor de que iba a buscar a su mamá al centro y yo le dije que no le iba a prestar mi carro, que yo lo acompañaba, que yo lo llevaba. La buscamos, la montamos en el carro, íbamos viajamos a comernos un cuello Arturo y nos encontramos una arcabala y nos detuvieron. La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia.